Hola amigos y bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy tenemos un monitor de campo, concretamente es el modelo F5 de la compañía Esti. Intro y lo vemos. Como veis el monitor viene muy completo y con todo lo necesario para usarlo desde el primer momento. Incluye un soporte para poder colocarlo en cualquier zapata estándar, una batería con el cargador, un parasol y varios cables HDMI. Antes de analizar el monitor quiero comentar que un monitor de campo es muy buena herramienta, ya que al tener una pantalla más grande y de mayor calidad te facilitará mucho el trabajo a la hora de ver el plano y de su encuadre. Dicho esto vamos a analizar un poco más este modelo. Tiene una pantalla de 5 pulgadas con una resolución de hasta 4K. Es un tamaño que me gusta, ya que es cómodo trabajar con él y no es tan aparatoso. Gracias a la buena resolución que tiene es fácil apreciar detalles que cuesta ver en el monitor de la cámara. El diseño es bueno, es bastante compacto y su grosor es muy reducido. Su escaso peso hace que sea muy cómodo de usar. En la parte inferior dispone de una entrada mini USB, una toma jack 3.5 para auriculares y una entrada de corriente de 8,4 voltios. En el lateral derecho tiene una fijación con rosca estándar de 1 cuarto para colocar el soporte. En el lateral izquierdo encontramos una entrada de corriente de 12 voltios, una entrada HDMI tipo A y una salida HDMI tipo A. En la parte superior se encuentra el botón de encendido y múltiples botones para desplazarnos por el menú. Además dispone de dos botones F1 y F2 para poder configurar a tu gusto el acceso rápido a la función deseada. En la parte trasera encontramos el hueco para colocar la batería. Una batería estándar NP-F550 que tiene una duración de unas 4 o 5 horas de uso. Mi conclusión después de usarlo durante un par de meses es que tiene un buen rendimiento. Además tiene funciones como histograma, colores falsos, marcos seguros y alguna función más que te puede ayudar a obtener mejores tomas. Si tienes todo esto en cuenta y añades que tiene un precio muy reducido para la calidad tan profesional que ofrece, yo diría que es un buen producto y una buena opción si se adapta a lo que necesitas, ya que yo recomendaría un monitor de campo para trabajar en planos estáticos, entornos controlados o tomas donde no necesitemos mover mucho el equipo. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!